Bien, último bloque de Interior Futbolero y la verdad que me da cosa que estemos terminando la charla porque son temas incluso para hablarlos mucho más y esto parece una charla de café y es lo interesante de poder charlar. Voy a ser sincero, al llegar acá al canal no me has dicho no quiero que preguntemos por esto, no quiero que preguntemos por lo otro, eso lo valoro muchísimo porque cuando hemos querido en algún momento llamar a otros dirigentes y sentarlos en el mismo sillón que estabas vos, no hemos podido. Por H o por B nos han querido responder a todas las preguntas que teníamos y creo que estamos tocando todos los temas que le interesan al fútbol interior. Copa Argentina, otro tema importante, ¿el fútbol interior ha ganado algún lugar en la Copa Argentina? Sí, el fútbol ha ganado lugares porque primero tuvo la posibilidad de disputar, de medirse con clubes de categorías superiores a los que no estaba acostumbrado. Y después tuvo la posibilidad de llegar a Santa Marina jugando con Boca en Salta. Es decir, hubo motivaciones diferentes. Creo que hay que seguir mejorando, creo que se le está haciendo costoso a los clubes del interior tanto traslado porque el hecho de jugar los torneos del Consejo más la Copa Argentina, que juegue entre semana, que tenga que viajar, son planteles cortos, no tienen la cantidad de jugadores que tienen los clubes de primera. Creo que, pero es interesante, hay que retocarla y hay que seguirla jugando. No estaría bueno en un futuro, lo digo yo, lo primero que se me ocurría siempre, como pasa en España, que los clubes grandes arrancan un poquito más atrás incluso también y les toca ir a las canchas más humildes, ¿no? ¿No estaría bueno también implementarlo acá? Sí, pero no te olvides que España es todo distinto, es mucho más cerca, cada ciudad tiene un club, es distinto a lo de acá. Es muy difícil de lograr copiar lo de ellos porque geográficamente lo nuestro es imposible de acortar. Y sí, por ahí lo podés hacer, iniciar una fase antes, pero también te chocás con que están jugando el campeonato de AFA que prácticamente se juega 4 o 5 días. Realmente es complicado. Lo nuestro es muy difícil de equipararlo con lo de Europa. Justamente lo que tiene la Copa Argentina, que tiene, a medida que uno va avanzando distancia, algunas instancias te las cubre ya la organización, ¿no? Y si ganás, si vas ganando, te van dando un premio que para los clubes del interior es bastante interesante, ¿no? Y a mí lo que me pasaba, por ejemplo, de ver cómo Santa Marina le hacía fuerza a Boca, cómo Esportivo de Verano le hacía fuerza en su momento a River, de alguna manera veo que los clubes del interior tienen con qué hacerle fuerza, ¿no? Vos fijate, volviendo a un tema que tocábamos hoy, la importancia de la televisión, ¿cuántos jugadores de Santa Marina fueron conocidos a través del partido que jugó con Boca? Muchos. Yo me acuerdo, bueno, uno... O el caso de Orsán, el lanzamiento de Chaco. Y bueno, los que trajeron a Tigre, que era del linqueño, el chico este de Suárez. Sí. Bueno, realmente la pantalla, si bien por ahí no te da mucho dinero, te da la posibilidad de revalorizar futbolistas, que es lo que necesitan los clubes del interior. Vos sabés que justamente con lo que decías, el tema de la economía de los clubes, ¿no? Bueno, avanza en distancia, reciben un dinero tal vez importante para poder solventar alguna que otra cosa. Pero uno vio, por lo menos con lo que vimos en los torneos, que algunos clubes tal vez no están tan preparados para esta categoría, ¿no? Creo que justamente fue la gran cantidad de invitaciones sin pensar tal vez alguna que otra cosa. Por ejemplo, hubo partidos que se suspendieron por falta de médico, por falta de efectivo policial. Incluso los clubes riojanos tenían deuda de dos o tres meses. Hay otros clubes que también estuvieron muy complicados. ¿Cómo se explica la economía de los clubes? Porque no todos tienen la estructura necesaria como para enfrentar este tipo de categorías. ¿Y por qué hacerte la invitación? Porque la pasión, la diferencia del dirigente de fútbol o lo que tiene el dirigente de fútbol es que primero se hincha el club. No es como el director de una sociedad anónima que capaz que es hincha del equipo de enfrente pero tiene la mayoría de las acciones de ese club y representa y es distinto el sentimiento. El dirigente de fútbol está primero dominado por la pasión, es hincha de ese club y quiere lo mejor para ese club y lo quiere ver jugar con Boca, con River. Y bueno, eso muchas veces te traiciona, es muy difícil mantener el equilibrio. Hay una frase de Rito que también lo dijo varias veces en la radio, es que no importa si al club lo invitas a la Libertadores va a decir que sí, por más que no tenga la plata. Siempre. ¿Y de quién es culpa de invitar al club y que después le pase lo que le pasa? ¿Del consejo por invitar a quien no tiene o del dirigente por aceptar no teniendo? No, no es culpa de nadie. Esto es un hecho que se da, te vuelvo a repetir, cuando las circunstancias... Yo me acuerdo, vos quizás no te acuerdes, yo me acuerdo de los viejos nacionales. Cuando se invitaban clubes y los clubes tenían la posibilidad de jugar con los profesionales y muchos clubes se fundieron porque armaban el equipo para jugar. Primero, si no te tocaba Boca o River en la zona, ya eran zonas de cuatro equipos. Y bueno, hubo clubes que les fue muy mal económicamente. Pero ¿y quién le quitaba la ilusión de jugar con los equipos de Buenos Aires? Claro, eso obviamente igual es primera y ahora acá está la cuarta categoría, ¿no? Hay clubes que no están preparados para jugarlo. Bueno, pero no hay nada mejor categorizado que el fútbol. Quien está preparado para jugar en cuarta no está preparado para jugar en tercera. Y si juega en tercera es porque es un crack. Esto es así. Y en las divisionales es exactamente igual. Entonces, cuesta... Al dirigente le cuesta decir que no cuando vos lo invitás. Tiene la presión de la gente atrás que quiere jugar. Porque el hincha te exige. Cuando te va mal te recrimina. Si la pelota pega en el palo, sos malo. Si la misma pelota pasó dos centímetros adentro, es gol, sos el mejor. Es muy difícil ser dirigente en los clubes de fútbol en la Argentina donde la pasión es tan grande y tan fuerte. Yo digo... Yo siempre digo lo mismo y la verdad que quiero ser sincero, lo quiero decir. En su momento, cuando se le brindaban las invitaciones, yo decía, creo que el Consejo Federal da agua sucia, ¿sí? Porque la verdad que una invitación es un arma de doble fuego. Y el dirigente se lo toma tranquilamente diciendo, qué rica que es, qué sabrosa. Y después también pasando las cosas, ¿qué pasa? Que el club no se puede presentar, que el club no está en condiciones de jugarlo. Eso es lo que me pasaba a mí, te quiero ser sincero, no te quiero decir algo que no dije, porque justamente lo vivía diciendo, ¿no? El tema de que me parece que el Consejo tendría que medir un poquito más a quien invita, pero también reconozco y soy partidario del que piensa que el primer culpable, no le quito culpa al Consejo Federal, pero creo que el primer culpable es el dirigente. Pero ya está medido. No hay más invitación. ¿Eso cambió? Por eso. O sea que ahora el agua va a ser limpia para todos. Ahora, que no la ensucien cuando la van a tomar, porque también, ojo, que hay clubes que no son invitados y también les cuesta. Hoy el problema económico es un problema serio. Entonces todos lo tienen y lo sufren. Y cuesta, te reitero, cuesta mucho mantener el equilibrio en el fútbol. Con el tema de las invitaciones, es lo que interpreto yo, ¿eh? ¿No invitar a equipos es fomentar a las ligas a volver a la competitividad que tenían las ligas? Lógicamente, jerarquizar el torneo de las ligas. Hoy no va nadie en algunas ligas. No, eso sí, pero la falta de convocatoria también hay que atribuirla a muchas cosas que están pasando. Hoy tenés muchísimos partidos de todo el mundo televisados. Yo te voy a dar el ejemplo. Yo soy de una ciudad con un clima totalmente hostil. A vos te pasan a las 2 de la tarde el Barça con el Real Madrid, ¿qué vas a ir a ver? Al Magro Florida con colegiales de Mar del Plata. Claro. Esto es muy simple. Y además, hoy tenés muchas otras alternativas que antes no había. Tenés TC, Fórmula 1, TC 2000, fútbol de primera, B nacional, tenés fútbol de Europa. Otros factores que alteran también. Bueno, más las actividades de la propia ciudad. ¿Vos sabés que otra cosa que me llamó mucho la atención fue lo de los 10 clubes que dijeron que este torneo no lo van a jugar al Federal. El B que pasó, no lo jugaron y se les mantuvo la plaza. También, otra de las cosas que dijiste apenas llegaste como presidente del Consejo Federal, fue equipo que no se presenta, equipo que desciende. Claro, lo que pasa es que ahí ya había una resolución adoptada por el cuerpo y la vamos a respetar. O sea, lamentablemente, por lo que ustedes piensan a futuro, se arrancan con más equipos que lo que tenía. No, pero además lo dice el reglamento. El reglamento te dice que el equipo que deserta vuelve a la categoría inferior. Más todas las sanciones económicas que muchas veces las hemos evitado de imponer por una sencilla razón. El que desertó, desertó porque no tenía el suficiente poder económico para seguir jugando. Le metés una multa que sea más cara que lo que le hubiera preferido seguir jugando. Pero sí la sanción de no participar, por ejemplo, por 3, 4 años de torneos que organiza el Consejo y desciende a la categoría inferior. Esto es así. El Consejo Federal, más allá de que no haya sido en tu gestión como presidente del Consejo Federal, ¿reconoce errores? Digo, reconoce por lo siguiente. Un torneo que no se invitaron a los descendidos, otro que sí se invitaron a los descendidos. O otro que decía no va a haber invitación para este, terminó asciendéndose uno más. ¿Reconoce errores el Consejo Federal? Reconoce errores, el tema es visualizarlo, pero por supuesto que reconocemos errores todos. El ser humano se equivoca, no se va a equivocar el que no hace nada, eso seguro. Pero tratamos de mantener una línea de conducta, de equivocarnos lo menos posible. Esto es así. Vos dijiste no hay invitación y se invitó uno más. Bueno, se equiparó, te di la explicación. Bueno, se invitaron, ya no se invitan. Los que fueron invitados y siguen jugando lo están haciendo. Y los que no, bueno, volverán a su liga, a su categoría originaria. Pero por supuesto que, y nos vamos a seguir equivocando. Roberto, te hago la última y te agradezco que te hayas acercado con nosotros y poder charlar. Los clubes, para participar de estas categorías, tienen que pagar al médico, tienen que pagar al plantel, tienen que pagar policía, tienen que pagar la ambulancia, tienen que pagar un canon a la liga y un canon al Consejo Federal. ¿Qué se hace con esa plata que recauda el Consejo Federal? Lo que recauda el Consejo Federal se destina a los gastos que tiene el Consejo Federal. Es decir, ahora, un ejemplo te doy. Ahora, la Sub-17 que juegan en Mendoza y Salta, más la Sub-13 que juega en Mendoza, más el femenino que está jugando en Trelew. Entonces, bueno, a Salta y Mendoza van 10 delegaciones, son 10 micros que tenés que pagar. Todo eso implica un gasto, el gasto que implica a los representantes cuando vienen a las reuniones, los pasajes. Es decir, tiene un gasto, tampoco es tanto lo que se recauda. Bien. Roberto, te agradezco en serio que hayas venido, que te hayas acercado, que podamos hablar de todos los temas sin ningún tipo de atenuantes, eso es lo importante, y poder trasladarle, mediante la pantalla chica, como es la televisión, a todas las casas, a todo el país, a todos los clubes, a todos los dirigentes, la idea del proyecto. No, yo les agradezco. Conmigo nunca vas a tener ninguna insinuación o limitación a las preguntas que me quieras hacer. Sí quiero que el periodismo esté previo a emitir una opinión, esté informado, porque si no, malforman la opinión de la gente. Para eso está el Consejo Federal, para que concurran, para que vayan, pregunten, es totalmente abierto. Y el agradecido soy yo de haberme dado esta posibilidad, y bueno, aprovechando que ya estamos muy cerca de las fiestas de fin de año, desearle a todo el interior del país, a todo el fútbol del interior, que pasen unas muy felices fiestas, en paz, con salud, y que el año próximo sea mejor, y que todo el mundo vea satisfechos sus deseos y sus anhelos. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Señores, bueno, pasó Fernández, les agradezco infinitamente por seguirnos, como siempre, en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter. Nosotros nos reencontramos, todavía nos quedan dos programas más, nos quedan el repaso de los ascensos a la B Nacional, y por supuesto el especial de fin de año con patadas, con burradas, con los mejores goles. Tenemos bastantes programas, así que como siempre les agradecemos, y nos reencontramos, como siempre, en nuestra casa, en 360. Chau, chau.